¡Estás genial! ¡Voy a Ghost! ¡Ok! Este es tu film. Destello de Espada Celestial. ¡Mmm! Ese fue un ataque terriblemente débil para llamar mi fin. ¡Ah! Ella estaba apuntando al Emain Macha. Jefa. El Emain Macha. Lo han partido en dos partes. Supongo que, ahora o nunca, a todas las tropas, comencemos a movernos. ¡Alejémonos de la ciudad! ¡Sí, señorita! ¡Oiga! ¡Aguarden! No vayas tras de ellos. Es una trampa. Alguien podría salir lastimado si llegásemos a seguirlos hasta el bosque. ¿Alguien? Mamá, ¿quieres decirme que lo harás? Estoy hablando acerca de ti. No me trates como un niño. Yo no me lastimaría tan fácilmente, y puedo enfrentarme de manera solitaria a estos enemigos por mi propia cuenta. El hecho de que discutas conmigo de buena gana, me demuestra que ahí todavía tienes un largo camino por recorrer. Bienvenido. là. Todo mundo. ¡Gracias!